Donde nos llevó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseos Son sus manos en mi pelo En nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Miento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia debes bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseos Son sus manos en mi pelo En nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo ¿Dónde nos llevó? ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde nos llevó? ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde nos llevó? ¿Dónde nos llevó la imaginación? Gracias por ver el video.